El diseño tiene que tener un alma, entonces la propuesta que traigo trae la esencia de la Amazonía Porque es parte de mi origen también y porque me parece importante que tengamos un archivo sobre el legado amazónico He traído mi colección inspirada en la Amazonía, Mixur Una colección que está realizada en materiales de origen noble, naturales como algodón orgánico También algunas piezas de baby alpaca y seda Accesorios trabajados con materiales amazónicos como cortezas vegetales Está inspirado básicamente en toda mi investigación que realizo en la Amazonía hace poco más de dos años Desde el 2014 he viajado a la selva de Pilcopata en la reserva del Parque Nacional del Manu He trabajado con dos etnias de la Amazonía, una Harambut y la otra Yine He realizado esta investigación de rescate textil Y en paralelo he trabajado también como mejorar las técnicas Y como llevar estas técnicas a un diseño mucho más contemporáneo y cosmopolita Mixur es una plataforma que reúne diferentes disciplinas Es un mercado cultural y eso me parece súper nuevo, súper enriquecedor también El Perú tiene muchísimo que mostrar y es una plataforma en la cual muchos de ellos Incluyéndome podemos mostrar nuestro trabajo en un formato diferente ¡Suscríbete al canal!